Sube, 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 que viene el tiburón, gilipollas, corre, no, hostia Hola, chérpeza, ¿cómo va? Soy Churuneo y estamos jugando a Raft Y sí, vamos a volver a jugar al Raft, tío, porque ya ha salido la versión definitiva de Steam Stanisliaza, el colega, la verdad es que lo llevo esperando mucho tiempo Muchos de vosotros, muchas de vosotras llegasteis al canal gracias a este juego Y yo fui el primero en subirlo a YouTube de habla hispana, eh Eso, ojito, digan lo que digan, os cuente lo que os cuente El nene fue el primero en subirlo a YouTube de habla hispana Y como digo, lo acabo de abrir, tío, le pedí una key a los creadores del juego Han tenido el detalle, por haber colaborado, tío Y me han mandado la key, tío, manda la key, así que muchas gracias Como digo, lo acabo de instalar, lo acabo de abrir No tengo ni idea de cómo estará, está siguiendo el desarrollo del juego Hace un mogollón de tiempo que no lo juego Me parece que han puesto un personaje chica y un personaje chico Y como digo, tío, tengo poco tiempo, pero lo tengo que probar, tío Mundo nuevo, a ver, creativo, fácil, normal La dificultad, media para el jugador, medio Nombre del mundo, tienes que escribir un nombre Pues ponemos churneos, qué puñeta Ponemos churneos, bien Dejar que se unan amigos Sí, por qué no Espérate, en el primer contacto voy a probarlo yo solo Vaya a ser que se me enganche alguien Y tal, a ver, fuego amigo No, esto es difícil Pues crear mundo, a ver Porque yo desde la versión de prueba No lo vuelvo a jugar, o sea, ha pasado un mogollón de tiempo A ver, esto sigue siendo igual Hostia, se ve más guapo Y el gancho es diferente A ver ¿Ese ve una botella de plástico? Espérate, el gancho se ve diferente A ver, dale al tab A ver, inventario Podemos hacer hachas Caña de pescar Está en español Se me olvidó decirlo Anzuelos de plástico Remo Sebo de tiburón Lanza de madera Esto es cama básica Mesa de investigación Baúl pequeño Esto, qué cojones Equipo Esto clavo, cuerda El ladrillo húmedo Ancla, arrojadiza Velas y banderolas Hostia, ¿puedo hacer mover la balsa? Decoración y tal Tasa vacía Y esto que pedía la tasa vacía Necesito plástico A ver, pues le doy al tab Y me tengo que poner ya a coger cosas Lo típico del raft No, que se me va la madera La madera Hostia Mierda, me he caído al agua Me he caído al agua Y no tengo ganas Hostia, el tiburón El tiburón Hijo de puta Cuánto tiempo, eh Cuánto tiempo, cabronazo A ver Tira eso Coge Ahí el barril Que a los barriles me parece que había suministro Pero no llega No le engancha Qué putada, tío Pero vamos a ver Aquí Allá tengo un barril Lo que pasa es que no llega Le gancho, ¿no? A ver, lo enganchará No lo engancha Qué timo, tío A ver Bien, lo pillo Perfecto, a ver Tasa de plástico Elaborar Bien, ya tengo una tasa de plástico Lo que pasa es que era para purificar agua Parrilla básica Desalinizadora básica Esto que me pide La desalinizadora Una tabla Hoja de palmera Y plástico Bien Madre mía Esto ha sido un naufragio Que te caga Acá hay material Ahí se ve una isla, tío ¿Hay una islita? ¿En serio? Hostia Entonces lo que tenemos que hacer Es fabricarnos una vela Para tirar para allá, creo Puede ser A ver Pero necesito que esto sea más grande A ver, tabulador Dar al tab No puedo dar al tabulador Se ha bugueado No puedo dar al tabulador Ahora Tabulador Necesito el martillo de construcción A la hora Bien, martillo de construcción ¿Y dónde se ha puesto? El martillo Inventario Elaborar Si, ya le he dado A ver, martillo de construcción Hostia Viene el tiburón a por mí ¡No! ¡No me jodas la balsa, hijo de puta! ¡No, no! ¡Mi balsa! ¡Mi balsa, tío! ¡Me la va a romper! ¡No, no! ¡Espera! ¡Vete, vete! Hostia, qué cabronazo ¡Qué hijo de puta, tío! No me lo puedo creer A ver El martillo de construcción 1, 2, 3, 4, 5 El 6 Martillo de construcción Bien, reparado A ver 17 y plástico Hostia, pues esto pide un montón, ¿eh? Necesito más plástico Necesito más plástico aquí Ponte el 1 Y el gancho se rompe No me lo puedo creer El gancho se rompe, tío Nos estamos acercando a la isla, tío ¿En serio? ¡Hortia! A ver El plástico que se me va Plástico ¡No! Píllalo, colega ¡Vamos! No lo pilla, tío Pero me estoy acercando a la isla, ¿eh? Lo que pasa es que mi balsa, ¿qué va a ser? ¿Se va a chocar o qué va a pasar? Pilla el plástico, tío Eso, ¿eh? Hostia, qué guapo Nos acercamos a la isla, tío Esto está bien, ¿eh? Porque aquí el tiburón creo que no lo puedo atacar Pues me la juego, tío Salto Sube, 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 sube ¡Sube! ¡Sube! ¡Que viene el tiburón! ¡Gilipo! ¡Horre! ¡No! ¡Hortia! ¡Qué bocán me ha pegado el cabrón! Y mi balsa se va Mi balsa se va Pues nada, ya me haré otra, tío A ver Ya me haré otra Aquí en este elite estoy bien A ver, me llevo las cosas Vamos a investigar Salta ¿Esto lo puedo coger? No Esto no lo puedo coger ¿Hay una estación petrolífera o algo? Aquí hay un montón de materiales ¿Esto qué es? Aquí hay una flor Flor azul Bien, pues me la llevo Ahí, ahí Esto es un follón Es que como digo Me parece que la han cambiado Es que la han cambiado esto Mantener pulsado Sí Yo mantengo pulsado Quiero hacer un fundación ¡No! ¡Que se cae! ¡Sube! ¡A la isla he fumado! ¿Y qué ha pasado? ¡Hostia! ¿Y mi isla? Se ha bugueado la isla, tío Estaba en una isla Y se me ha bugueado Sí, sí Se ha bugueado Pues nada He tenido que crear un mundo nuevo, tío Vaya putada, tío Lo de la isla que se bugue Eso no me lo esperaba, eh Que yo estoy ¿Ya vas a venir a atacar? Nada más a empezar la partida ¿En serio? ¡No! ¡Sube! ¡Que se buguea! ¡Que se buguea esta mierda! ¡Sube! ¡Sube arriba, loco! ¡Madre mía! Pero si esto es un perón, tío A ver dónde está la cosa Nada más o menos lo tenía claro, tío Me he encontrado en una islita Vamos a tirar la balsa Me parece que la balsa No la podemos dejar Esto es un juego de charles horas, tío Yo de tiempo, la verdad, que voy Como lojete Voy como lojete, tío A ver Madera A ver si lo puedo coger el barril Bien, me lo llevo A ver si lo atrapa Antes lo atrapaba todo Sí, lo sigue atrapando todo Bien, perfecto Es que claro, si me tiro al agua Viene a por mí El cabrón Bueno, hemos hecho el martillo de construcción Esto es caña de pescar Lo que metió a casa es la desalinizadora Para beber agua Hoja de palmera y plástico A ver, elaborar Desalinizadora Está puesto en el 1, 2, 3, 4, 5, 6 En el 7 Desalinizadora Esto es igual Bien Esto, desalinizadora Me da algún logro Lo que pasa es que ahora me tengo que hacer el martillo de construcción Necesito cuerda Pues la cuerda la tenía que craftear yo, ¿no? A ver Cuerda, cuerda, cuerda Cuerda Se hace con Hoja de palmera Elaborar Elaborar, elaborar Eso es Bien El martillo de construcción Ahora Elaborar Bien Me hago un martillo de construcción Y lo pongo en el 2 Cojo esto Bien Martillo de construcción En el 2 Protección Protección Y protección Eso es Hacemos otra ahí Bien A ver Me pongo el 1 Pillamos el plástico este de mierda Bien Ya tenemos la desalinizadora puerta Mierda que se me va a ir Pero Macho Coge el tablón Vamos Esa es Bien Aquí hay un montón de porquería Bien Me lo llevo Esto es plástico Más plástico No Mierda Me está rompiendo la balsa ¿Dónde? Joder Pero te quiere pirar Vete Vete mamón Me lo va a romper Sube No Corre Corre Joder Es mucho más complicado ahora Hijo de la puta Que pesado tío No me va a dejar vivir A ver Bien Pillamos esto Me estoy acercado otra vez a la isla Necesito proteger A ver Coge el 2 Protección Protección Y me quedo sin plástico Necesito más plástico Necesito más plástico aquí Y yo no sé si tenemos que seguir a la deriva Si me tengo que parar en la isla No lo sé Porque antes de parar en la isla ¿Es abugeado? Ese es el problema A ver Bien Me tengo que hacer el vaso para beber A ver Ahí hay plástico Ahí hay una plataforma La que hemos visto antes Bien Me llevo esto Aprovechamos Vamos Vamos Eso Me llevo las dos cosas Bien Bien ¿Esto choque se rompe o no se rompe? Dime que no te rompe No te rompas Por lo que más quieras Es que yo no sé si puedo hacer un ancla A ver Tabulador ¿Puedo hacer ancla? Estantería Letrero Vela Ancla Arrojadiza Sí, puedo hacer ancla Cuerda y piedra ¿Y de dónde saco piedra? Puedo hacer un ancla Pero no tengo piedra A ver Pero ya se me está yendo la isla Tío Se me está yendo la isla A Pekín Colega A ver Me pillo esto Que tengo hambre Tengo hambre Pero tenía un rábano aquí Me como el rábano A ver Taza vacía Necesito plástico Bien, hacemos la taza Llenarla de agua salada Colocar taza Colocar tabla Bien Y que se desalinice Bien, perfecto Se me va a romper el gancho en breve Y me voy a tener que hacer otro El gancho antes no se rompía Otra isla más grande Colocar tabla Pero yo lo que quiero es beber Y tal Espera Dale Bien Aquí hay más plástico Mierda, se me ha roto el gancho Se me ha roto el gancho Se me ha roto el... Anzuelo de plástico Elaborar Bien Ya tengo otro gancho No hay problema Tengo hambre Me estoy poniendo de hambre No me da tiempo Hacer una caña de pescar No me da tiempo a nada ¿Aquí hay algo? Bien Tengo una remolacha Comete la remolacha, tío Comete la remolacha Que te mueres Corre Mierda Se está muriendo de hambre, tío Aquí pone quitar ¡Hostia! Madre mía, pero... ¡Qué pesadilla, colega! No me dejaras vivir, tío Mucho más complicado ahora, eh A ver ¡Qué fuerte, tío! ¿Puedo beber ya agua o no puedo? Quitar Pero si no puedo beber Se hace el vaso Pero no bebo ¡Ah! Que ahora sí puedo Llenar de agua potable Eh Bien Bien Hago potable Y me la bebo Bien A ver Llenar Eh... Colocar tasa Y tal Bien Coger el barril Tabla Tal A ver El tiburón va por ahí Madre mía Hay que pillarle la mecánica Hay que pillarle la mecánica De nuevo al juego, eh A ver Tengo el 7 Llenar de agua salada Verter líquido Esto es beber Verter líquido Porque esto es agua salada Ah Cuando se llena esto Es que entonces ya puedo beber Creo Cuando se llena esto ya puedo beber Lo que pasa es que no tengo comida Esa es la putada Ahora sí puedo Llenar de agua potable ¡Ah! Ya lo he pillado Ahora sí Ahora sí Hidratación voy de puta madre Agua salada Colocar Colocar tabla Eso es Cuando se llene puedo beber Bien Lo pillé Lo pillé A ver Pongo esto Se me va Esto Pilla Necesito pescar, eh Necesito pescar y ampliar esta mierda Porque me la ha roto A ver Pongo el 2 Reparar Bien Puedo proteger por aquí Puedo proteger por aquí Mierda Tengo hambre, tío Me voy a morir Me voy a morir Caña de pescar Necesito tabla y cuerda Necesito tabla y cuerda, tío Me voy a morir A no ser que pille algo rápido De comer por ahí Me voy a palmar Pero muy ricamente Venga, corre rápido ¿Me puedo comer la patata cruda? Aunque sea A ver, patata cruda Comer Por lo menos aguanta un poco, tío Patata cruda Sigue teniendo hambre, creo, eh Sigue teniendo hambre A ver Es caña de pescar Elaborar Bien, ya tengo la caña de pescar Me pongo el 3 Lanzamos A ver si pescamos, tío Ey Pero si le di a recoger el sedán No lo entiendo, tío No lo entiendo Logro desbloqueado Beginner survivor Sí Pero voy a palmar, tío Sin comida Ya me dirá Vamos Se tiene que hundir Venga, corcho Húndete Botón izquierdo Pero no pesca, tío Antes era Antes estaba chupado a pescar Antes estaba tirado a pescar Ey Harén que crudo Pues macho, ya me podría decir Que tengo peces Me lo puedo comer crudo aunque sea Comer Cómetelo crudo, tío Cómetelo crudo Por lo menos aguantamos A ver Bien Aquí tengo esto Aquí tengo esto Cógelo Bien, hoja Necesito hacerme la parrilla Parrilla básica Necesito Cuerda Cuerda Coger esto A ver, cuerda Necesito cuerda Enlazamos un puñado de cuerda Parrilla básica Elaborar Bien, tengo la parrilla Eso es En el 5 Bien, parrilla básica Parrilla básica Hijo de puta Menos más que atacar por ahí, tío Parrilla básica Cojo el 2 Refuerzo No tengo más Genial, tío Genial Colocar tabla Coloco tabla Ponte el 1 Vamos Esto es una parada Eso es Me lo llevo Bien Colocar tabla Eso es Ahora que tengo que poner El pez A ver Pongo el 1 Pues pongo el 5 Comer Colocar arenque crudo Bien, coloco el arenque Y que se haga Bien A ver Me pongo el 6 Llenar de agua salada No, potable Me la bebo Bien Agua salada Colocar taza Eso es Que se haga Bien Coger arenque cocinado Ah, ya tengo el arenque cocinado Comer Bien, arenque cocinado Perfecto Le doy al 9 Colocar arenque Eso es Que se vaya haciendo Más o menos lo voy teniendo Ya lo voy pillando, tío Ya lo voy pillando Tenemos plástico Y tenemos de todo El tiburón viene No Sube 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 arriba Arriba colgado Madre mía Madre que lo parío, tío Colocar tabla Buah, chaval Que sin parar, eh Dale Bien, me lo llevo A ver Que podemos hacer Construir Esto no se lo que es Cuerda Clavo Pilla Antes de que se vayan las cosas Tabla Ahora Aquí ya no hay redes, ¿no? Esto es vela Ancla Arrojadiza Banderilla Esto son silla Calendario Y letrero Estantería Masetero Pequeño Cama básica Cama básica, tío Hostia, pues sí que pide estas cosas Baúl pequeño Mesa de investigación Pero lo que necesito es más comida, tal vez A ver, dale Eso es Píllate el barril Píllate la hoja Y perfecto Pues vale Chorpeño La verdad es que el juego está muy pero que muy guapo Yo no sé lo que ha pasado antes Que la isla se ha bugueado No hemos caído de la isla Y hemos aparecido en medio del mar No tengo ni puñetera idea Y la verdad es que ya mucho tiempo esperando el juego, tío Está muy guapo Me lo pasé muy bien jugándolo Y me lo he vuelto a pasar muy bien ahora Y si queréis que nos sigamos jugando aquí todos juntos en el canal Eso ya me lo decís vosotros Con vuestras visitas Con vuestros likes Con vuestros comentarios Todo depende de vosotros Todo depende de vosotros Pues a mí me encantaría Ya no sé lo que os ha parecido Chorpeño Si queréis abajo en los comentarios Pero bueno No las vamos a dejar por aquí Muchas gracias de verdad por estar ahí Espero que os haya gustado Dadle a like Suscribiros Y no olvidéis comentar Nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!